avance del siguiente capítulo de la telenovela corona de lágrimas 2 capítulo número 28 acompáñame y entérate conmigo sobre todos los detalles de esta telenovela veremos en corona de lágrimas 2 como patricio llegará a aclarar varios puntos en el tribunal en el cual se le está dictando una sentencia a rómulo bentancur rómulo quedará bastante sorprendido al ver a patricio llegar patricio hará bien su trabajo mientras tanto lázaro le va a dar a diana un papel bastante importante de la propiedad donde vive refugio actualmente al parecer esto es para verificar que esto le pertenecía quizás a julian o lázaro hará uno de sus trueques para pasar esta propiedad a su nombre y sacar a refugio del lugar donde vive esto sería bastante lamentable porque refugio solamente tiene este hogar en el cual ha vivido durante largo tiempo mientras tanto lucero tendrá que seguir con su vida adelante y olvidarse de etmundo ya que éste también la ha olvidado y está bastante bien con otra al parecer es su nueva novia y están viviendo juntos ella le dice que si él se quedaría a vivir con ella nadie le estaría cuestionando a dónde va y todo lo demás mientras tanto también ulloa le dice a rómulo que nadie sospecha de la unión que ellos tienen y que ulloa le servirá a rómulo de bastante ayuda ahora donde él está metido en problemas y también cáceres le dice a mercedes que le extraña mucho que la va a extrañar muchísimo también que la ama y la adora no obstante le dice todo esto y también le dice que él está profundamente enamorado de ella qué opinas que te gustaría ver para el día de mañana miércoles